Hola chicos, buenos días. Primero y antes que nada me presento. Mi nombre es Hania Monserrat Bostillo Gallardo y voy a ser su docente en este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Bien, quiero darles la bienvenida antes que nada y sé que este nuevo ciclo escolar vamos a empezar con muchos retos, pero estoy muy segura que los vamos a poder superar. Bien, para poder cumplir y adecuarnos correctamente a lo que es esta nueva forma de dar y recibir clases, vamos a ver en este video, en esta clase del día de hoy, cómo va a estar distribuida la materia, desde los horarios, el reglamento y la forma de evaluación. Bien, para empezar, los horarios de esta materia van a ser los días lunes, miércoles y viernes. Bien, la clase va a ser de la siguiente manera. Yo voy a subir a primera hora de la mañana la actividad junto con un link. Bueno, en el primer link lo que van a ver es un video en el cual yo voy a estar explicando la clase del día. Después de eso, que la clase va a ser un aproximado entre 15 y 20 minutos, voy a dejar otro video, otro link en el cual es el refuerzo de la clase y del tema que vimos ese día. Al juntar estos dos videos va a ser un aproximado de media hora, el cual no van a ser videos pesados ni que los sature de información. Después de esto, dentro de la plataforma voy a dejar la actividad del día, en la cual es del tema visto ese mismo día. Bien, chicos, aquí quiero recalcar y es muy importante decirles que las actividades son personales. Por eso mismo es indispensable que ustedes entren a los links y vean los videos y los refuerzos. Bien, lo siguiente es que bueno, chicos, si les surge alguna duda con respecto al tema o no entendieron del todo, pueden consultármelo sin ningún problema. De igual manera, chicos, si ustedes tienen algún problema para subir la actividad, me lo pueden decir. Bien, las actividades estarán disponibles sólo ese mismo día, es decir, si yo subo la actividad el día lunes, ustedes tienen que subir esa actividad, responderla y mandármela ese mismo día. Tienen hasta las 11 y media de la noche para subirme la actividad. Bueno, repito, si fuese el caso de que ustedes tienen alguna dificultad y no pueden subir ese día la actividad que ustedes ya la hicieron y no la puedan subir por X o Y motivos en la plataforma, necesito que ustedes me lo hagan saber, que me manden un correo explicándome por qué no pudieron subir la actividad en el día y en la forma, en el tiempo que yo les dije y subirme la actividad que ustedes ya la hicieron. Digo, si fuese el caso de que la plataforma no les permita subir a lo que es la tarea, en la tarea su actividad. Bien, después de eso, ustedes al día siguiente tienen que intentarlo nuevamente y subir la actividad para que yo les pueda subir la calificación ahí mismo. Bien, su calificación final estará distribuida de la siguiente manera. Bien, será un 30% de examen, un 30% de actividades realizadas. Por eso, chicos, les digo que es muy importante que entren a los links, hagan las actividades y las entreguen en tiempo y forma, chicos. Lo siguiente es un 20% de asistencia y creatividad y un 20% de trabajo final. Bien, cuando hay alguna duda de un tema y que sea una duda general o que la mayor parte del grupo la tenga, no haya entendido correctamente la actividad, realizaremos una videollamada en Zoom. De igual forma, si no existe alguna duda colectiva dentro de todo el mes, vamos a hacer como quiera una llamada en Zoom para poder no solo resolver dudas, sino también ver nuevamente todos los temas para que no haya ninguna duda y yo sepa que realmente entendieron y aprendieron sobre ese tema, ya que ese es nuestro objetivo, que ustedes entiendan el tema y lo sepan manejar correctamente. Bien, ok, dentro del reglamento de esta materia tenemos lo siguiente. Mantenerse informado de las actividades, videos, tareas e indicaciones asistiendo al curso en los días de clase. La siguiente, cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas y actividades. Lo siguiente, las actividades o trabajos académicos deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que lo presenta. Repito chicos, no tienen que pedírselo a sus amiguitos o copiarlo chicos, van a ser actividades realmente fáciles y personales realmente. Bueno, lo siguiente, a la hora de presentarse en la sesión de Zoom, como ya les dije, que vamos a tener una vez al mes como mínimo, tienen que estar debidamente vestidos, es decir, con el uniforme escolar. Si fuese el caso de que ustedes son de nuevo ingreso y no tengan el uniforme escolar, es muy importante que se presente con una playera blanca, que no tenga escotes chicos y correctamente uniformados. Lo siguiente es mantener un lenguaje adecuado dentro del, ya sea de las sesiones de Zoom, de igual manera a la hora de mandar un correo electrónico hacia mí, hacia el docente, cuando tengan algún problema. Lo siguiente y es fundamental comunicarse conmigo cuando tengan algún problema. Estos chicos, es muy importante que no me quieran mandar un correo electrónico diciéndome que no pudieron subir la actividad 5 minutos antes de la hora límite. Por ejemplo, ustedes hacen la actividad temprano. Repito, es un promedio de media hora lo que ustedes hacen la actividad. Pueden mandármelo a las 5 o 6 de la tarde diciéndome, tengo algún problema maestra, no puedo subir la actividad, la plataforma no me lo permite. Entonces yo les voy a mandar, repito, mi correo electrónico personal para que ustedes me puedan mandar la actividad allí. Pero sí chicos, no quiero que me la manden 5 minutos antes de que yo ya no se los acepte en la plataforma. Lo siguiente es... creo que es todo chicos. Por el momento es todos los reglamentos que tenemos y todo lo que va a ser nuestro curso. Bien, solo quiero decir que es un placer para mí ser su docente en este ciclo escolar. Repito, chicos, cualquier duda que surja a lo largo de este curso pregúntenmelo, háganmelo saber. Ese es nuestro propósito chicos, que ustedes aprendan. No simplemente que ustedes pasen el semestre con 5, con 10, con 9, con 8, sino que aprendan chicos. Y bien, cualquier duda, repito, me pueden consultar en la plataforma de Classroom o de igual forma voy a dejar mi correo electrónico personal para que ustedes se puedan comunicar conmigo. Bueno, estoy a sus servicios y espero que tengan un excelente inicio de semana e inicio de clases. Bueno, dentro de la plataforma dejo su primera actividad chicos, que va a ser del día de hoy. Recuerden que solo tienen el día de hoy para entregar hasta las 11 y media de la noche. Después de ahí, la plataforma se va a cerrar y ya no lo van a poder subir. Bien, aquí otra cosa chicos. Si ustedes, por cualquier motivo, me suben la actividad después del horario previsto, creo que esto no se los dije anteriormente. Cuando ustedes me suban la actividad después de lo previsto, se las voy a aceptar. Sí chicos, se las voy a aceptar, pero no van a tener la misma calificación que la de sus compañeros. Y bueno, creo que eso es todo. Mucho éxito chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y cualquier duda o aclaración con respecto al reglamento o la forma de evaluar y dar lo que es la clase, háganmelo saber. Igual dentro de las formas de que voy a dar las clases al principio que vean que lo estoy dando y ustedes no lo entiendan o no les agrada, de igual manera chicos, háganmelo saber. Si necesitan más tiempo de clase o menos tiempo con respecto a los videos, de igual manera, díganmelo para que yo los pueda corregir o modificar. Ya que bueno, aquí mi objetivo...